Ahorita su regalo del cumpleaños de Junior, se la compró su tío, le mandó dinero para comprárselas, y acá está mi algodoncito, también quiere, pregúntala a la muchacha Rubén. Al algodoncito, dale grasa a tu tío, Junior, Junior. Hola mi gente hermosa, aquí estoy con Bibi, su sobrina. Mi sobrina Bibi, vino a que la sovara mi hermano. Y casi me hace llorar. A ver, puedes decir algo bonito. Ah, es que miren, vine aquí a visitar a mi tía, aparte aprovechando, vine a que me sovara. Es que andaba jugando fútbol y me soltaron una patada en media mano, me descompusieron el dedo. Y vine a que me sovaran, aquí con mi tío y nieto. Está muy buen sobandero, pero... Te compuso, ¿verdad Bibi? Yo digo que sí, tía. Ya lo tengo que grabar, te voy a jugar, pero... No, Bibi, pero es porque está hinchada, mija. No, tío. Miren, casi no me visita mi sobrina, pero hoy que vino... Ah, sí, la visito. La voy a grabar. No, diría que no. Nomás que me quiero, mami. Me quiero de vez en cuando me quieras. Ah, con que no, yo siempre te quiero. La invitamos a la fiesta y no quise. No, mami, pues no. Pero ya ves que he estado mal, pues. He estado malita yo. Ya ves que hasta tú manda mal ahí, bebé. Sí, la mayoría de que me manches andan enfermando. Yo creo que primero empecé yo. Pero ya ahorita, gracias a Dios, que ahí vamos, ahí vamos. Aquí venía a darle lata a mi tía. Tía, venga, me inyecta. Me hacía hacer un asunto feo. Ajá, aquí venía que le inyectara a la pobre, porque también se fue el doctor y ya le inyectaba yo y... Pues ahora sí que sentía bien feo. Luego, mi tía que ella es la médica, la enfermera, es la enfermera de la familia. Pero bueno, gracias a Dios que ya está mejor, se siente más mejor mi sobrina. Sí, gracias a Dios. Y bienvenida, sobrina, gracias por venir. Casi no las miro, ¿verdad? Porque cada quien por su lado, pero aquí andamos. Se nos pierde usted. Se nos pierde usted. Pues yo ando trabajando en el campo, mami. ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿Allá o acá? Allá. Acá. Ahí por un lado del potrero de Tupa. Digo, mi tía que me vendan cucha. Y esa fue la cucha. Quiere que le venda la cucha del algodón, pero no es del algodón. Dice que no. Dice, mi tía, ya no sé qué hacer con mi cucha, dice. La grandota. Ya no sé qué hacer con ella. Digo, ay tía, algo fácil. Unas carnitas, de vez en cuando no quedan más. No quiero. Le digo que, le estaba platicando pues aquí a mi sobrina que me cayó bien. Su chavo, su novio, pues. ¿Sí, qué bien? Me cayó muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Falta que lo conozca en persona. Porque él dice que por primera vez, pues ahora sí que se desenvolvió bien en el video de Vivi. ¿Verdad? Y pues me cayó bien el muchachito, ¿verdad? Falta que lo conozca. Espero que me siga cayendo bien, ¿verdad? El domingo que venga se lo voy a venir a presentar. Está bien. A ver que lo conozca. Ahora después. Ah, chula. Bueno, pues. Ya me voy. Gracias, tía. Y pues gracias a todos. Sigan apoyando ahí a mi tía. Igual, los que vienen del canal de Vivi y Poyito. Vengan, quédense aquí con mi tía. Vayan a apoyarla. Que se vengan a apoyarme igualmente y también contigo. Ajá. Bueno. Gracias, sobrinita. Un placer a ti. Vamos, ya. ¡Come! ¡Come! ¡Vámonos! Ok, mi gente. Fíjense que les voy a explicar. Ahí está. Este. Como yo soy un hombre, ya he dicho últimamente de muy pocas palabras. No te jugando, Juan. Este, mira. Yo le digo a la prima. ¿Va? Estaba muy diciendo aquí que grabas tú. No, no. Le dije, primero, grabas tú. Mira, pero voy a explicar esto. Dice, le diré, yo le diré esto. A ver, dilo tú. Ah, dilo tú. A ver, ¿a qué le voy a decir yo? Puedes hablar de la moto. No le pagues, espérate. Mira. Los que no se han suscrito al canal de la niña Paulita, ¿verdad? Váyanse. Ságanse el video, lo voy a esperar. Suscríbanse. ¿Ya volvieron? Ya, es que ya volvieron. Ok, ya. Ya volvieron. Ok. Fíjense lo que les voy a decir, mi gente. Yo. Y no les voy a mentir. Les voy a decir la verdad. Yo encargué este chivito, ¿verdad? Para el día del papá. Pero me acordé que no tenía familia. De verdad, no es broma, ¿eh? No es broma. De verdad. Me encargué. Pero por un segundo, no sé, se me olvidó que no tenía familia. Familia en casa. Y bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Ahí voy con mi chivo pantalabina abierta. Y gracias a Dios, había harta comida. Mataron un puerco. Cogieron un grupo. Y había mucha comida. Benditos a Dios. Llegué aquí en la mañana. Aquí la prima con la carne, la comida. Que vine aquí a recalentarlo, ¿verdad? Pero entonces le digo a la prima. Prima, tengo un chivito. Aquí comémoslo. Y decía, ah, pasado mañana es mi cumpleaños. Que es mañana. Hoy es pasado. Mañana es mi cumpleaños. Ah, yo le voy a tragar el chivito. Y yo, pues, comémoslo ahí, pues. ¿Verdad? A lo mejor la prima no quería hacer nada. La casqueteé, la obligué aquí. No sé, la mera verdad. Pero aunque no haga nada, no hagamos nada. Pero el chivo es que comémosle a mi cumpleaños, de todos modos. Porque es el cumpleaños de mi prima, hermana, casa hermana. Hija de mi tío padre, ¿verdad? Que es hermana, hermano de mi mamá. Entonces dije yo a la prima, le dije, pues, ¿sabes qué? Pues, hay que comémosle chivito. Qué difícil. Y tenemos aquí a chava también, bien curioso para pelar, ¿verdad? A muchos no les gusta mucho el contenido de eso, pero realmente, pues, aquí en el rancho es normal. Hay disculpas y mil bendiciones a toda la gente allí, ¿verdad? Que vean cómo es que se pelan chivo, ¿verdad? Esto, esto no es, este es. Este también, sí. Ajá. Este chavo aquí, fue que apestó el burro allá. A la mañana de Pascual. Ya le dije que tenía un canal también, ¿verdad? Pero este, le digo que vamos a visitar un día. Esa ya que fue también, yo andaba. Ajá, fue. Fue muy a la carrera. Muy a la carrera. Y aquí andamos, mi gente, y ya andamos. Ya, bien, gracias a Dios, a todos. Yo sé que al principio yo recomiendo el canal de mi prima Paula. Casi todos somos los mismos, ¿verdad? Pero, este, gracias a Dios andamos ya bien aquí. Y pues mañana nos vamos a echar este chivito para comprarles de mi prima hermana. Mamá, ¿cuáles años cumplís? 59. Ah, estás joven, todavía. Ay, sí, no me digas. Mira, hija, te voy a decir una cosa. Muy joven que ha de estar tu prima. Yo tengo 35 años. Oye, tengo 59 también. ¿Hay otro cuchillo? Pero mañana, no, para ahora ya me voy a comprar 40. ¿Eh? ¿Dónde está? Para ahora ya me voy a comprar 40. ¿Tú? Yo compro el 55. ¿Dónde está? Ay, sí, allá está por aquel lado. No, mira, yo pienso que después de los 50 deberíamos ir para abajo, ¿no? Sí, pues ya vamos para abajo. ¿Para arriba? No, pues 50, 49, pues así, para abajo del año. Yo tengo 50, pero después las voy para arriba. Mira, mira. Tiene también campesina también. Ah, ahí estaba el machete, ese para echar filo. Van a decir ustedes porque. Está la piedra llanta lavadero. Van a decir ustedes porque estoy viendo nomás. La verdad que no se pelan, chico. La verdad porque este niño es muy flojo. No, no es que sea flojo. Se dice, este, se dice, este, no te he impuesto a trabajar. Ah, no. Pero, pero si me gusta trabajar, pero en cualquier cosa que yo sepa hacer. Pero si le gusta, si le gusta la panza. Salen las tripas. Sale y popón. Bueno, a ver, agárrala acá. Ah, eso sí, eso sí. Acá, acá. Ah, no, es el cuchillo. ¿Qué vas a hacer? Que la mosquera añe. Andale, chico de la morra. Bueno. No me cortes, pues. Amiga, aquí estamos echando el relojón. Mira, otra cosa. Voy a retar a Tere, a ver si sabe hacer eso. Tere, para que un chivo no huela a chivo, ¿sabes? ¿Qué es lo que se le quita? Aquí hay una, una. Esta pita. ¿Quieres que te enseñe a dónde? A ver, arriba, arriba, arriba. Espera, 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 espera. Aquí en la tierra. Esto es muy importante, muy importante. Para que se para arriba. Espera, espera, tú chico de este chivo. Vamos a cortarlo. Para que un chivo no huela a chivo, ¿sabes? Ajá, se le saca, tiene unas bolitas ahí. Y les dicen la dulce, ¿no? A ver. Este es muy importante, mi gente, porque el chivo no huela a berraco. ¿Usted tiene? Sí, las dos piernas nomás, las brazuelas no. Oh, sí. Las malas piernas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno es igual a huevo, ¿verdad? Ay, tú ni más, ¿qué quieres que te comamos a ti? No, pero o sea, un ser humano, ¿verdad? Pero no huela a chivo. ¿Quién sabe? Yo creo que sí, porque el chivo tiene la vez. Ah, ah, qué güey. ¿Qué es? Este sí es bueno aprender, mi gente. Desde el cabo de compartir algo bien bueno. Además tiene un chivo. Que sea viejo. Ajá. Este no está viejo, está nuevo, pero de todos modos. Ahí por arriba. A ver. Ajá. Eso es lo que se le saca de la pierna para que no huela a chivo. Tipo como orina, tiene allí, tipo chivo. No, es como una mollejita. Ajá. Es como una mollejita. Es lo que guarda el chivo de reserva para ser más chivitos, ¿no? Sí. Ajá, eso es, eso es. Ahora, se la como la... Usted sabe. Espera, cómetela. Cómetela, cucaracha. Mira. Bueno, ya les grabé a mi primo Ramiro, el guachigordo. Hoy les voy a grabar un poquito del río. Bueno, que sepan bien. Claro, pescados. Que el chivo, pues no era para mí, ¿verdad? Pero anoche viene... No, es para ti ya. Bueno, ahorita sí es para mí. Vino mi primo. Y ahí andaba con el chivo, chichille, para arriba y para abajo. Ahí andaba el chivo. Ajá. No había quien lo pelara. Y me dijo, prima, nos comemos el chivo mañana. Le dije, no chulo, pues el 23 es mi cumpleaños. Entonces le dije, mejor hay que matarlo en mi cumpleaños. Ya, andale. Aquí me sumé. Ajá. Y ya, pues el señor este, pues ya, gracias a Dios. Ahorita fue ahí y lo trajo. Siempre me promete y nada, me cumple el señor este. Chau, chau. No va a haber pastelito, no va a haber nada, pero pues ahí vamos a estar, dijera él. Ahí vamos a estar bien, este, concentrados a comer chivito. Limpios y, 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 pues espero que se suscriban al canal de doña Teresa y Chavita. No, a Chava y Teresa Block. A Chava y Teresa Block y, este, espero que ahí le echen la manita y que, ahora sí mis suscriptores bellos, que le echen la mano a mi tía, porque es mi tía y mi tío Chavita. A la tía madre, ya la prima. Ya. Casi madre. Sí, va a ser, hermana de mi mamá. ¿Sería? ¿No se comen los años? Digo, no se pasan los años, no, hasta los rostros nomás, pues encima. No estamos grabando, ya, veis, estamos, aquí por ver el video. No, se vean como que no es verdad, no sé, no es verdad, ella, conozco de que estrés es estrés todo el tiempo. Sí, este. Estaba guapo. Bien feo. Estaba así enfermo. Mira, mira, esto no es broma. Guapo hasta acá. Para ti. A ver. Aquí tengo a mi gordo. Aquí estamos viendo cómo están pelando el chivo. A ver, dile algo. La gente bella, a ver. Dejen su like. No, pues, con el dedito así. Dile, dejen su like, dile. Like. 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 Es un amor, eres un amor. ¿Dónde está tu nano? Soy tan feliz cuando vienes. Te amo yo. Te amo yo. Sí, mi amor. Te amo mucha agua. Mucha agua, mi amor. Mucho. ¿Cómo se hagan ustedes? No por nada. Pero es una pareja bien pareja. Ay, amigos. Trabajamos tan bien. ¿Verdad que sí? Sí. Esa sí es pareja, pareja. ¿No creen que si cerca uno se va a sacar los dos? No, que como que uno para allá y otro para acá. No, no. Esa sí es pareja, pareja. ¿Verdad? El gordo tiene hambre. ¿Qué? ¿Qué? Ya viene amaneciendo y el gordo tiene hambre. Ya ves, te voy a cantar porque va. Nadie te canta. Quiero comprar el día de estar en el abrazo porque es tu cumpleaños hoy. A ver. ¿Qué cumplas? Unos cinco más. Cien más, pibas. Ya llegaron mis príncipes, mira. Acá está mi otro príncipe. Mira, mira, mira. Te voy a lavar ustedes porque yo no tengo que hacer queceros nada todo el día. Ay, sí. Ajá. Hermano. ¿Y qué pasa la vida? Ya dije. No quiero verte que se hace quecer, ¿eh? Ay, qué lindo. Qué lindo. ¿Verdad? A ver. A ver. ¿Sacaste todos los huesos? Sí. ¿Para qué? Para comérmelos todos yo. No, porque ya para qué están aquí. Miren, aquí está mi birria. Aquí está mi birria. Este, como bien vieron, bueno, van a ver en el video que me ayudó Terry ayer a lavar menudo. Al último me terminé yo terminándolo a lavar. Y me tocó hacer la birria a mí. Espero que les guste la birria. Sí, pero yo ya me la vine a comer. Por eso hice el quehacer para ganármela. Y ya me la voy a comer. Aquí está mi tía. Este, ella me vino a ayudar ayer. Su esposo me mató el chivito. Y pues hoy estoy esperando al guache gordo. Pero miren. Lo que se sirvió. Lo que se sirvió. Fíjense nomás. Ya lo saqué de allí. Fíjense lo que está pasando. Se compartió el plato, pero de huesos. Para que no estén estorbando. Llévenme por el hueso. Llévenme por el hueso. Llévenme por el hueso. Eso es por el hueso. Nada más es que... Así lo sacude una vez. Y ahí estiramos. Miren. Ahí está mi salsita que me hice. Me estoy haciendo otra salsita. Este. Discúlpeme. La verdad que no era planeado esto. Nada. Esto no era planeado. Este. Mi primo Rami. Se había comprado ese chivo. Pues para... Para el día del papá. ¿Verdad? Y pues... Yo no tenía nada planeado de esto. Ni nada. ¿Verdad? Pero... Él me... Ayer... Antier me trajo el chivo. Sí, llévatelo. Y este... Y yo ya estoy haciendo aquí un piquito de gallo. De ahí aquí estamos acostumbrados a hacer salsita verde de tomate verde. Para las birries. ¿Verdad? Pero... Ni tengo gente invitada. Simplemente allí a Licha. Y a mi sobrina Melda. No he invitado... Pues no invité ni a mi prima Berta. Ni nada. Yo digo que mi primo Rami la invitó. La verdad no sé. ¿Verdad? Porque... Pues aquí no va a haber pastel ni nada. Sí voy a tener un pastel. ¿Verdad? Y les voy a enseñar mi pastel que voy a tener. Ahorita les voy a enseñar mi pastel. Esto no era planeado, la verdad. Pero... Sí les voy a enseñar mi pastel que voy a tener. Miren, aquí está mi pastel que voy a tener. Este es mi pastelito que voy a tener. Este... Y... Pues como quiera estoy bien contenta. Bien feliz. Este... Mis peones pues se fueron a trabajar. He estado sola toda la mañana. Pero ahorita llegó mi tía. Ella siempre está acostumbrada a andar chupando todos los huesitos, ¿eh? Sí. Ella sí le gusta, ¿verdad? No piensen que... Que no... Que no puede agarrar comida. Sí puede agarrar comida. Lo que pasa es que ella sí es... Ay, si no me dan la golpeo. Y no me gusta comer como en mi casa, bien. A gusto. ¿Qué es mi pastel? Ya me lo hice. Me hice mi pastel. Aquí está. Ay, gracias. Feliz cumpleaños, llegado. Ay, mira. La Ruby me trajo un pastel de verdad. Samuel pues, y la Ruby, los tres, los cuatro. Era Teresa. Era Liz. Ay, qué lindo. Ay, mi amor. Póngela a la mesa, papá. ¿Qué pasaste? Un pastel, mira. Sirve, si ya está la olla. Ahí está la salsa. Hola, pues, mija. Viense al pastel. ¿Qué pastel es mi sujeto? Ay, Samuel, acuérdate, mi rey. ¿Qué le comes? ¿Sí, Beto? Claro. Debra mantecada. Sí, me hice mantecada. No, pues Samuel no me dijo que me iba a traer pastel. Bueno, no, no sabía, amigo. Ni se acordaba. ¿Sí sacaron? No, mira, no. No sé. Ay, cómo eres, Samuel. Siempre, pues, cómo suena. Yo ya le investigué a la Ruby, Samuel. Yo ya le investigué. ¿Cómo está bien buena la birra, guachi? ¿Qué? ¿Qué? Ya les había hecho uno en vivo que, pues, que no tenía pastel, ¿verdad? Y no era porque, como les vuelvo a repetir, pero mi hijo Samuel me regaló mi pastel, bueno, entre los cuatro, yo digo, ¿verdad? Porque esta fue cosa, ocurrencia de la Ruby y de Junior. Miren, aquí está mi pastel. Estoy muy contenta por mi pastel, de verdad. Yo ya les había dicho que estaba contenta, realmente. Estaba feliz y contenta. Este, me había hecho un pastelito por ahí, pero ahorita pues ya me trajeron otro. Miren, qué bello pastel, guau. ¡No, te ves! ¿Así es? ¿No? Sí, es este el que prende. Sí. Sí. Ruby, ven la cola. A ver. No, es este el que prende. Ruby, prende. Ven la cola, Ruby. No, este es el que se pone, amor. Ahorita vas a ver. ¿Ya he visto? A ver, mira. Canta la canción, Junior. ¿Vas a cantar la canción? Miren, mi hijo no me lo hizo en el pastel, pero me lo está haciendo así, miren. A ver, yo sé que no, Ruby. Acá, a ver. Me va a quemar las greñas. ¿Ya ven? Es este. Junior, ¿cómo dice la canción? ¡Canta! 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 ¡Canta las mañanitas! ¡Canta pues! ¡Canta! 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 ¡Ya se lo sabe! ¿Ya cántalas? ¡Ya! ¡Canta! 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 ¡Canta a usted! El bueno está aplaudiendo, ya no sabe ni de qué me lo está aplaudiendo. Se acaba de despertar, ¿eh? ¡Canta! 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 Ya se apagó. ¿Ya ven? Esto es para que se sienta a la base. Yo decía que era al revés. Aquí está ya escuchando así. Pues la gallina la quiere. Ya. Con mi papá muela la virgen. Así que la muerden, dile. ¿Va a grabar tu mamá?